Amables seguidores, buen día. Esto es una transmisión de Digital News QR para darle a conocer las noticias más relevantes este miércoles 17 de agosto. Quédese con nosotros para estar bien informado. Llega la Expo Regreso a Clases 2022 a Chetumal. El próximo domingo 28 de agosto se realizará en Chetumal la Expo Regreso a Clases 2022 con el objetivo de generar ahorros del 10 al 15% en la compra de útiles escolares. Participarán más de 80 expositores quienes ofrecerán los mejores precios en artículos de papelería, mochilas, libros, uniformes, calzado y tecnología, entre otros artículos que necesitan los estudiantes de todos los niveles. En los temas de salud, se triplican los casos de viruela del mono en Quintana Roo. Los casos confirmados de viruela símica se triplificaron en tan solo una semana en Quintana Roo al pasar de 3 a 9 de acuerdo al informe técnico semanal de la Vigilancia Epidemiológica de Viruela Símica en México de la Secretaría de Salud Federal. El aumento de casos confirmados de la llamada Viruela del Mono posicionó a Quintana Roo entre las primeras cuatro entidades con el mayor número de contagios solamente por debajo de la Ciudad de México, Jalisco y Yucatán. La onda tropical en el suroeste del Caribe mexicano no representa riesgo para Quintana Roo. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo anunció que mantiene vigilancia sobre una onda tropical ubicada actualmente sobre el suroeste del Caribe que se moverá a través de Centroamérica durante los próximos días. Contiene baja probabilidad de evolucionar en un sistema ciclónico 0% en 48 horas y 20% en 5 días y por el momento no representa ningún riesgo para Quintana Roo mientras se mantiene en vigilancia. Restaurantes de Playa del Carmen cuentan con placas antirrobo. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo colocó placas antirrobo y agentes encubiertos en cinco restaurantes de la Ribera Maya afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac como parte de una estrategia de seguridad contra el narcomenudeo y extorsión. Seguimos con más noticias. Aeroméxico es acusado de discriminación. La aerolínea responde. Aeroméxico informó que el vuelo AM-2136 del pasado 15 de agosto que cubrió la ruta Ciudad de México-Oaxaca se encontraba a bordo una pasajera que se negó a acatar la disposición oficial y obligatoria del uso de cubrebocas establecido por las autoridades nacionales agrediendo verbal y físicamente a una mujer de la tripulación. Por lo tanto, en apego estricto a las normas de seguridad para los vuelos, se solicitó la intervención de las autoridades para bajar a la agresora y al hacerlo, sus acompañantes decidieron no viajar. La Guardia Nacional presentó a su nueva unidad elite que se especializará en operaciones de alto impacto. Se trata de las Fuerzas Especiales de Reacción e Intervención, FERI, integrada por 492 elementos, de los que siete son inspectores, 55 oficiales y 430 agentes de escala básica. En los temas internacionales, Gil Biden da positivo a COVID-19. La primera dama de Estados Unidos, Gil Biden, dio positivo a COVID-19 durante sus vacaciones veraniegas, por lo que tomará un descanso en Carolina del Sur hasta que salga negativa al virus. Por otra parte, China enviará tropas a Rusia para maniobras militares a finales de agosto. El Ministerio de Defensa chino anunció hoy que enviará tropas a Rusia para participar a finales de agosto en maniobras militares conjuntas con otros países, entre los que se incluyen India y Bielorrusia. La participación de China en los ejercicios conjuntos no está relacionada con la actual situación internacional y regional, dijo el ministerio en un comunicado. Ya para finalizar este espacio de noticias, le comento que Volodymyr Zelensky hablará por primera vez en América Latina. En busca de apoyo político, militar y económico, el presidente ucraniano hablará este miércoles 17 de agosto a las 9 de la mañana, hora de la Ciudad de México. El mandatario estará en videoconferencia organizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, que se transmitirá por el Emanol por el Grupo de Diarios América. Hasta aquí con las noticias, tenga un excelente miércoles y continúe informándose en digitalnewsqr.com. ¡Gracias!